Hola chicas, hoy les traigo este look muy lindo en uñas cortas. Pueden usarlo para trabajar en la oficina y el color lo convierte en un diseño perfecto para el invierno. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para ser las primeras en ver mis videos. Iniciamos con una base para proteger nuestras uñas. Siempre les digo que este paso es muy importante porque así evitaremos que los esmaltes pigmenten nuestras uñas naturales. Y además el pintado va a durar más tiempo. Aplicamos una capa y dejamos secar. Hoy estaré usando los esmaltes de Essica en color azul, blanco, plateado, una escarcha plateada y uno que sea un tono arena. Los nombres exactos estarán en la cajita de información. Quiero aprovechar para contarles que tengo un código de descuento para ustedes para compras en la página web de Essica, Lebel y Saison. Si quieren comprar alguno de sus productos en la tienda online, solo deben ingresar el código ADRIMANI20 antes del pago y tendrán un 20% de descuento. Ahora sí, continuemos con el tutorial. Pintamos el dedo índice y meñique con el esmalte azul. Luego el dedo anular con un fondo plateado y el medio de blanco. Dejamos secar y luego aplicamos una segunda capa de cada color. En la uña plateada pondremos el esmalte escarchado y el truco que ya les he mostrado antes es usar una esponja de maquillaje porque esta va a absorber el esmalte transparente y así aplicará solo el escarcha. Con esto editaremos capas gruesas. Aplicamos dando toquecitos y ya estará lista. Para hacer el diseño de mármol mezclaremos el esmalte gris con un poco de blanco para tener primero un tono claro. Usaremos nuevamente una esponja de maquillaje y con el borde empezamos a poner líneas en las uñas que será el fondo del mármol. Luego con un pincel delgado y usando el color original trazamos líneas muy finitas de manera desigual. Este diseño es muy fácil porque no necesitamos tener buen pulso. Luego usamos un poquito de esmalte blanco y con la misma esponja damos unos toquecitos encima del patrón para que no se vea tan marcado y así le bajamos un poco la intensidad. Como último paso para hacer este mármol un poquito más glam le agregamos el esmalte escarchado. Lo ponemos encima de las líneas y ya estará listo. Cuando todo haya secado muy bien pasamos una capa de brillo para sellar el diseño y esto va a hacer que dure más tiempo. Esto también va a ayudar a emparejar la pequeña textura que deja la técnica cuando usamos una esponja. Y es así como tenemos este lindo diseño. A pesar de tener las uñas cortas queda muy bien. Pueden hacer más de una con el diseño de mármol, pueden hacer todas las uñas o solamente una como les he mostrado acá. También pueden cambiar los colores y tendrán muchísimas opciones. Pueden usar nudes, osaditos o los colores que ustedes prefieran. Si les gustó no se olviden de darle like al video, de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto y que Dios las bendiga.